¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buen día. Retomando un poquito lo que vimos la última clase, me vi en la necesidad de hacer un pequeño video para que puedan entender un poquito más lo que se vio en aquella clase. Y voy a tratar de enfocarme un tanto en lo que estuvimos analizando en aquella pizarra. Aquí, por ejemplo, estoy dentro de la plataforma de Cinema 4D. Como habíamos platicado la última vez, va a haber algunas versiones que son nuevas y otras versiones que son anteriores. Esta es una versión anterior, pero en sí tiene las mismas opciones, mismas funciones, mismos elementos, mismas ventanas, mismos shortcuts. Lo único que puede variar es en algunas funciones nuevas o en los tipos de efectos que te puede dar, texturas, etc. Aquí, por ejemplo, retomando un poco, toma en cuenta que tengo mi barra de menú. Tengo mi barra, por decirlo así, de propiedades. Tengo mi barra de algunas herramientas también, al igual que de la parte superior. Tengo, en este caso, en la parte inferior, voy a tener mis opciones para poder meter texturas, colores, e incluso puede aparecer mi línea de tiempo aquí abajo. La otra, tengo en mi lado derecho, mi barra de objetos, que es muy parecido a las capas que estuvimos viendo dentro de Adobe. Y abajo me aparece otra ventana donde viene mod, edit, user y data. Aquí, por ejemplo, todos los elementos que yo tenga en la parte superior, por ejemplo, si tengo un cubo, me voy a dar cuenta que las características del cubo van a aparecer en la parte inferior. Aquí esto va a tener, va a tener este, en sí, va a tener, se va a aparecer muchísimo a las capas que hemos manejado con Adobe, pero acá me van a aparecer las propiedades de los objetos que tenga en la parte superior. Aquí, checando mi ventana, que es la que habíamos platicado, les había comentado que tenía un pequeño contorno de un color, aquí lo podemos ver en color azul. Esta tiene, a su vez, algunas opciones de menú, que son editar, cámaras, display y view. Y me aparece aquí el tipo de opción o de, o de, o de este ángulo que estás viendo, que en este caso es perspectiva. Si te das cuenta, me aparece hacia dónde van las Y, las Z y las X. De la misma manera tengo dibujado aquí X, Y y Z. En este caso, es un plano, este, ya, tridimensional, por lo tanto, este, me aparece lo que podrías manejar con las X y las Y en un plano de dos dimensiones, pero aparte ya tengo profundidad, que son las Z. La otra, habíamos hablado de estas opciones que me aparecen para mover los objetos que yo lo puedo seleccionar y si le doy un clic y le dejo seleccionado, puedo moverlo. La otra, este, me permite escalar, le doy un clic y sin dejarlo de presionar, lo puedo escalar. Tengo mi opción también este que me permite rotar la vista y esta, que era muy importante y que es la que platicamos, que es para poder cambiar de ventana. Por ejemplo, si le doy un clic aquí, me aparecen las cuatro opciones o las cuatro vistas. Tengo perspectiva, tengo arriba, tengo de frente y tengo derecha. Si te das cuenta, en algunos vas a ver solamente X y Y y en otros vas a ver X y Z porque en este caso lo estás viendo desde la parte superior y la Y obviamente va hacia arriba. Entonces, dependiendo de la perspectiva que quieras manejar, tú puedes cambiar. Por ejemplo, si yo estoy aquí en perspectiva y quiero la vista de aérea, le doy un clic y se pasa el color azul de este lado, que es el que me indica que es la ventana en la cual yo estoy trabajando. Y si lo doy yo aquí, en el cambio de vistas, le doy un clic, ya se pone top en la parte superior. En este caso, ya es como mi vista superior o mi vista principal. Esto funciona igual, me permite moverlo, me permite escalarlo y me permite, en este caso, rotarlo. Va a haber algunas que vas a ver que sí rota y otras que definitivamente no lo hacen. Todas tienen estas mismas opciones. Quiero cambiar de vistas, le doy un clic y puedo cambiar entre las cuatro otra vez y regresarme a alguna de ellas. Pero como podrás percatarte, aparece un pequeño rectángulo de un color indicándome en qué ventana estoy. Voy a regresar a mi vista perspectiva, le voy a dar un clic aquí para estar como vista principal. Y la otra es que aquí, por ejemplo, Edit me da la oportunidad de ver algunas opciones que vamos a ir viendo más adelante, desde alejarte, acercarse, etc. Los tipos de cámara también, que son las vistas, que si te podrás dar cuenta yo estoy ahorita en perspectiva. Pero si no necesito perspectiva y resulta que necesito la opción de Left, le doy un clic y se cambia a Left. Si me regreso a todas, entonces ya tengo Left, tengo Right, tengo Top y tengo Front. Si en un momento digo esta vista de Left no me funciona, me la puedo seleccionar y me puedo ir a Back o también me puedo ir de nuevo a perspectiva. Entonces así puedes hacer tus cambios desde los distintos tipos de cámara y también en un momento de vistas y en su momento también las que realmente a ti te vayan a funcionar. Voy a regresar de nuevo a la vista de perspectiva. De hecho, de la vista de perspectiva es de las más usadas. En este caso tengo mi display también que me permite ver los objetos que voy instalando desde esqueletos, desde cajas, desde wireframes e incluso hasta ya un poquito más como tipo renderizadas. En este caso si te das cuenta yo tengo esta opción marcada y aparte tengo los views, los tipos de vistas que puedes tú manejar. La otra es que habíamos hablado de que en esta barra principal digámoslo así yo puedo manejar los de propiedades, yo puedo manejar el deshacer y rehacer. También mi opción de selección que estamos muy familiarizados porque utilizamos mucho en Ador. Incluso cuando la acabo de marcar aquí te das cuenta que ya se aparecen las propiedades de este objeto. Si marco el siguiente ya que es en este caso mover me aparece también escalar y me aparece rotar. Entonces va a ir cambiando depende de la que yo vaya manejando aquí. Que a su vez los objetos que yo voy metiendo aquí las propiedades van a estar cambiando acá abajo. Me aparece también entonces mover me aparece escalar me aparece rotar ¿qué es lo que quieres mover? Si quieres mover sobre las puras X solamente deseleccionas todas y solamente se va a mover sobre las X si quieres X y Y entonces se movería solamente entre X y Y si ya marcas todas pues se movería el objeto de manera libre que en la mayor parte de las veces es el que utilizamos pero si tú quieres enfocarte en solamente que se mueva sobre una misma línea lo puedes hacer solamente pues marcar X y Y o X y Z o Y y Z o X y Z o la que tú necesites. En este caso estas tres iconos que contigo parecen seguramente diferentes son para el renderizado que es un renderizado de la ventana un renderizado ya con características y un renderizado para hacer la película eso lo vamos a ver más adelante pero si te lo voy a mostrar de una manera rápida aquí para que podamos generar un JPG la otra aquí me aparecen mis objetos primitivos que es los que vamos a ver aquí ahorita si yo le doy un click aquí a esta flechita van a aparecer varios objetos primitivos que con seguridad si tú tienes una nueva versión vas a tener más objetos primitivos pero por ejemplo yo puedo utilizar mi herramienta cuadrado o cubo le doy un click y ahí se pone mi cubo ahí como me quedé activo mi herramienta de rotación pues por eso aparece de esa manera entonces ya por ejemplo yo puedo seleccionar mi objeto y va a depender de lo que yo esté utilizando aquí si te das cuenta a la hora de meter el cubo me aparece aquí el cubo ya en las propiedades y me aparece el nombre del cubo yo igual le puedo dar doble click y ya le puedo poner el nombre que yo quiera le puedo poner aquí este no sé caja le doy enter y ya se pone el nombre de caja si te das cuenta esta caja este vamos a irlo explicando todo esto más adelante pero en este caso por ejemplo aquí este es como si fuera un vista si lo puedo ver o no el objeto y vamos a darnos cuenta que esos puntitos también me permiten que aparezca en tiempo de ejecución o en renderizado y en tiempo de trabajo pero lo vamos a ver más adelante y aquí por ejemplo te va a aparecer en la parte de abajo las características en este caso del cubo o la caja ya incluso membretada si te das cuenta te dice que tiene tamaño de X Y y Z tiene 200 M y solamente tiene un segmento que es en cuanto se está dividido aquí por ejemplo si me doy cuenta yo puedo seleccionarlo puedo seleccionar esta flecha y esta me permite moverlo hacia un lado esta me permite moverlo sobre en este caso sobre las X y este me permite moverlo sobre las Y entonces muchas veces te vas a dar cuenta que aquí por ejemplo yo puedo moverlo en todos como lo vaya requiriendo la otra es que esto también me permite escalarlo es como para que este no sea un cubo que ya pueda ser un rectángulo quizás si le doy un clic y no le dejo de presionar ve como se transforma y solamente trabaja el plano de las X si yo me voy sobre este este va a trabajar el plano de las Z y si me voy sobre este va a trabajar el plano de las Y entonces de esta manera tú puedes modificarlo o sea te puedes enfocar directamente aquí o te puedes o puedes trabajar aquí el objeto directamente e ir haciendo distintas formas entonces en este caso yo por ejemplo tengo ahorita un cubo que prácticamente lo transformé como una tabla o hice algo rectangular incluso puedo manejarlo puedo moverlo puedo escalarlo y podría rotarlo aquí si yo por ejemplo le doy un clic ya me aparece aquí y ojo tú estás rotando aquí el objeto si yo me voy aquí yo roto el ambiente este es rotar el ambiente si me voy aquí roto el objeto ¿estamos de acuerdo? entonces le doy deshacer y me voy a dar cuenta que este me puede me puede rotar este sobre una línea este me permite rotar sobre otra y este me permite rotar sobre otra entonces e incluso aquí me aparecen las características esta de rotación yo incluso puedo moverla y lo puedo aplicar entonces aquí yo puedo estar modificando aunque la mayor parte de las veces aquí lo elaboramos entonces yo puedo tener un objeto yo puedo irme para acá y seleccionar ahora un este una esfera selecciono la esfera aquí se pone yo incluso le puedo dar doble clic y le puedo poner pelota y ya con eso tengo dos objetos que a la hora que yo seleccione uno o selecciono el otro me aparecen las características de cada uno yo puedo seleccionar aquí puedo mover el círculo por acá e incluso aquí podría yo mover mi área de trabajo ahora te voy a enseñar cómo manejar estas shortcuts porque de repente estamos muy acostumbrados a utilizar en este caso photoshop o algunos de los equipos de adobe y se nos hace muy difícil aquí porque dices oye yo esperaba darle un clic y ya moverlo entonces o darle un clic y poderlo mover no tienes que seleccionarlo y moverlo o darle un clic y rotarlo pero lo que estás haciendo es mover el ambiente no el objeto escalar el ambiente no el objeto y rotar el ambiente no el objeto en este caso por ejemplo si yo quiero trabajarlo de manera de no estar utilizando estos simplemente ponte en tu área de trabajo que es aquí y te vas a dar cuenta que tienes obviamente tu teclado el 1, 2, 3 si yo dejo presionado el número 1 y le doy un clic entonces yo muevo no estoy dejando de presionar el número 1 y estoy moviéndolo con el clic con el mouse presionado suelto presiono el número 2 doy un clic y eso me permite escalar presiono el número 3 doy un clic y no lo dejo de presionar y puedo mover el 3 entonces esos son unos shortcuts que en vez de estarlos moviendo acá te enfocas en 1, 2, 3 y solamente con el puntero del mouse entonces ya con eso ya puedo trabajar yo de una manera que me vaya acostumbrando con esos shortcuts y va a ser más fácil que estar recurriendo esta parte entonces me puedo ir yo para acá y poner ahora este otro objeto ahí lo tengo lo puedo subir lo selecciono ahora puedes seleccionarlo tú aquí o simplemente puedes seleccionarlo aquí y después moverlo después puedes moverlo para acá y yo lo podría escalar entonces la forma de escalarlo también es de otra manera simplemente escalas aquí y te vas a alguna de las partes y lo escalas te vas a mover y mueves para acá entonces de esta manera yo estoy de esta manera escalando ahora yo puedo irme directamente aquí a las vistas y ver también que comportamiento si te fijas aparece una línea azul aquí en el caso de front le voy a dar me voy a acercar a front y me voy a dar cuenta que aquí me parece una línea roja entonces puedo yo acercarme aquí al cono si por ejemplo si el cono yo lo quiero no lo quiero ver de esta manera como lo estoy viendo ahorita que es como un tanto alámbrico vete para acá a donde dice display y quítale estas opciones te puedes mover por ejemplo a esta que es la que estoy manejando de manera original y lo puedes ver así pero muchas veces la forma de alambre o este wireframe hay mucha gente que le facilita las cosas para estar bien en los objetos entonces puedes meterte y trabajar alguna otra por ejemplo esta o meterme y trabajar la misma forma que estábamos trabajando entonces ve viendo las opciones como las vas a utilizar si son líneas etc y yo por ejemplo me puedo acercar y me voy hasta la línea roja eso lo que significa es que la estoy poniendo en la base mi círculo lo puedo seleccionar también lo puedo seleccionar de esta manera y también voy a averiguar que esté en la orilla y en su momento también la caja voy a tratar de poner aunque ya la la rote un poquito más y ahí incluso si quiero modificarlo lo puedo poner aquí cero y enter para poderlo trabajar ya lo tengo si yo por ejemplo me regreso me voy a travesar todos están sentados como debe de ser entonces cuando les comenté que me generaran cualquier ambiente era algo referente a esto puedes meterte y puedo generar algún otro por ejemplo esta que puede ser una pirámide lo checo más o menos como lo necesito me voy lo puedo escalar puedo escalarlo de una manera diferente lo voy a rotar lo voy a mover y ahí está sobre otro ambiente y es un objeto un objeto más que estoy agregando puedo rotar más o menos como quiero que se vea lo puedo hacer aquí o puedo igual presionar el número 3 e ir viendo más o menos qué ángulo me gusta para sacar algún render o alguna perspectiva entonces poco a poco vas a irlo dominando tú ya si te das cuenta ya tengo 4 objetos cada uno de estos objetos si yo lo selecciono cambian las características de abajo ahí está y más adelante vamos a ver lo que significa también los segmentos que es importante entonces trata de trabajar en casa algo similar no me importa cuántos objetos le vayas a meter eso es lo de menos si quieres obviamente probar más alternativas hazlo o sea sabes que voy a meter otro objeto más que lo traes para acá trata de que esté en la que lo puedas ver por ejemplo que esté al mismo al mismo ras de todos los objetos de hecho lo voy a acomodar acá y este objeto lo voy a mover también un poquito más ahí está y lo voy a poner para que para que esté bien acomodado y lo voy a acercar ahí tengo mi vista desde la desde la vista superior cómo se ve en derecha y cómo se ve de frente entonces cada uno de estos objetos vamos a ver más adelante segmentos pero ya por ejemplo yo podría irme aquí a este icono de los renderizados que es el primero lejos de meterme yo a checar esto voy a probar un poquito más con las opciones estas de menú le doy a render y ya con eso me hace un renderizado no hay iluminación no hay cámara estoy trabajando con la vista no hay sombras no hay nada ahí está es la luz que por default me da y ya con eso yo tengo por ejemplo ya un pequeño ambiente entonces este otra otra de las opciones que si yo pretendo guardarlo como jpg me puedo meter en esta opción y aquí me aparece la misma la misma opción o la misma vista que yo tengo me puedo meter archivo le doy salvar como y ya me pregunta este qué formato lo quiero guardar por ejemplo jpg a cuántos dpi lo voy a guardar por ejemplo lo puedo poner a 150 dpi le das ok y en este caso te pregunta dónde lo vas a guardar yo lo puedo guardar en el escritorio y le puedo poner por ejemplo ambiente ambiente es 3d y le sigues con tu nombre aunque obviamente si lo subes directamente desde la plataforma en la que estamos trabajando pues ahí no es tanto necesario poner tu nombre pero yo creo que sí se lo puedes poner de una vez para irnos acostumbrando de todos modos por cualquier detalle ya que venga membretado y ya le das a salvar y ya por default esto que acabamos de ver ya debe de estar directamente en tu escritorio y esto ya es lo que tú subirías en la primera en la primera actividad que tenemos ya en la siguiente ya esperemos que estemos trabajando de manera en línea ver más detalles y empezarnos a adentrarnos un poquito más en el ambiente 3d jóvenes nos vemos en la próxima clase les encargo su actividad que pueda estar cuando muy tarde el lunes temprano o mañana por la tarde o mañana por la noche pero ya para ya tenerlo el lunes directamente en la plataforma excelente día